Esta zona es muy difícil, aquí se lo puso a condiciones solo super raros, que difícil, pues vamos a intentarlo Aquí creo que voy a sacar Ahí lo matamos, no, sigue vivo A ver, a ver, a ver Sacamos el tren, chuchu Pégale Se murió, sí se murió Aquí voy a sacar las patadas, eso Aquí debo que sacar todo porque son super raros y son menos de dinero, güey Bueno, aparecía un alien Ay, pero no trae la gatorreta de... De contra zombies, güey Bueno, sacamos a... Ok, no quiero perder terreno, quiero contraatacar En serio, es que si queda el terreno, ya veréis que... Este alien... Este alien normal está tan fuerte, en serio A ver, quiero sacarle las vaquitas No, vaca... Ah, no, son soleones, claro, claro A ver, quiero sacarlo contra negro, porque ahí vienen las cosas Aquí puso super raro, yo, yo para menos que mejore a mi gatito Debo que pasame el río de estricio Pero... No tengo... Aquí puedo sacar la manzana, aquí no Ah, no, la manzana no El... El... La jirafa Pega el... Bueno, se lo mordió Híjole Ah, no, 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 es que pues sacamos todo Sacamos todo, ¿por qué? Es que ese tango de zombie es de ataque de área Pero por lo menos Que no está muy enfrente ¿Por qué? Porque sea difícil Híjole, eso sí será Hala, hasta golpeó a mi jirafa Y se murió Sí 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 Ahora ataque Conchete Pam Híjole, ya mató la jirafa Ay, debo que ahorrar dinero Híjole, ya se está muriendo hasta todo mi... Bueno, con la oleada sí me gusta Podría haber traído el gato Hacker, creo, ¿no? No tengo dinero, gente No tengo dinero Hacker, no Por lo menos que ya lo matamos Uy, este coso Al ataque, al ataque con el tren Ahí, ya le dimos Es que este coso es... Este armadillo es muy fuerte, en serio Aún no... Ahora Es que ese armadillo es demasiado fuerte Ahí le pega Y le pegamos con el... El aumento, claro El aumento Bueno Uy, ¿por qué sale tantos armadillos, güey? Ya están muriendo todos No tengo dinero Bueno, sí Bueno, ya me están aumentando Hay que matarlo Matelo Yo creo que ya no aparece más Pero no ¿Espera? ¿O será? No, ya no aparece más Está bueno Ya no aparece más Es que como... La última vez que lo pasé En serio Bueno, qué bien Pero lo van a matar Ahí Ahí lo van a matar Bueno, no Sigue ya No, ya lo mataron Hasta la vista, güey Perdón Perdón Híjole Canguro negro Me demoré demasiado, ¿no, güey? Me demoré demasiado Me demoré demasiado Muerto 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 Hay que matar Para matar los zombies Ahí le volcamos un perrito Híjole Este güey está tan fuerte Ahí ya le pegamos Híjole 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 No, otro perro Bueno, me da dinero Eso creo, ¿no? Ahora Para pegarle Ahí Lo pegamos Listo Sacamos las jirafas Pegle Tal vez Debe usar El aumento Sácale Antes, ¿no? Ay, no tengo dinero Tal vez no tenga Que sacar nada Híjole Mejor dicho Sí, voy a sacar Ya lo matamos Ya lo matamos Sí, Gigi 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 Buena, güey Buena, güey Buena, güey Quiero tener el espejo mutado Vamos, güey Vamos, güey Vamos, güey Vamos al ataque Listo Listo, lo logramos Ahora falta La otra fase Hola, gente Aquí con el Bartekab Pues quiero derrotar Este perro, güey Quiero derrotar Este perrito Para obtener El espejismo, güey Quiero tener El espejismo Quiero, quiero, quiero Bueno, vamos Volver a intentarlo Volver a intentar Ojalá que me salga La vaca Esto El sofista Bueno, yo creo que ya vendrán Ya vendrán los pájaros Y todo eso Así que Sacamos todo Es que estaba intentando Pasar este nivel Hace tiempo Y pues Estaba intentando Pasar fuera de cámara Pero La verdad Es mejor en grabación Ojalá que pase, güey Ojalá que yo lo pase Ojalá que yo lo pase Es que tengo el sofista Para matar a los ángeles Y pues Para encima también Y los pájaros, güey Los pájaros Eso es lo que odio Se me va Acercarme la base Se me va a acercarme La base Ahí, ahí Ahí, bien Es que vendrán pájaros Es que Lo odio Esos pájaros Los cocodrilos No tengo problema Las sapientes tampoco Pero los pájaros Gente, los pájaros Es que Miren, miren Es que se reúnen Se reúnen todos Muñequitos Estiman Cocodrilos Pájaros Ahí le pega Mira los pájaros Mira los pájaros Ojalá que lo pase Ojalá Que yo lo pase Ojalá que yo lo pase Ojalá Por favor Por favor Por favor No me falles Por favor Ahí viene Gato Hacker Ojo Por favor Por favor Lo quiero tenerlo Por favor Por favor Por favor Si, si, si Están dejando de aparecer Los muñequitos Están dejando de aparecer Los muñequitos Yay Oye Gané a la prim Bueno, no A la primera no fue Pero Jujuu Como dice Yo como dice Homero Jujuu Jujuu Bueno, bueno Espera Lo Lo vamos a poner Esto Para matarlo Solo vamos a sacar Vaquitas Y los Y los gatos Estos Para que lo matan Es que matan Lo matan Vamos gente Uy no Pues la verdad Esto fue muy difícil Güey Vamos Vaquitas Tú nos conoces A esos güeyes Pero yo Yo los Yo los Crie Yo los crie Yo los crie Uy Estamos pegando La base Pero Eso No queremos Tan raro Estaba intentando Pasar este nivel Muchísimas veces Pero La verdad Lo que tenía problemas Son los pájaros Y aquí No pude Aquí Aquí utilicé Uber Utilicé Materazo Alumina Utilicé Akai Akaliza Pero La verdad Lo que me ha dado Problema Son los pájaros Lo logré Gente Lo logré La bendición De jesucristo Dígame Amén Toma Este perro Toma Venga Pongamos Por cama Rápido Yey Vaquitas 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 Somos Vacas Uy Eliminan La torre Muy rápido Esas vacas Por fin Gente Por fin Ahora Ya Caca Me enviaron Por fin Gracias Esto me va a servir Desde La torre Si les Me acabé De Orutar A ver Dónde está Dónde está Tu concha De su Na 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 Dónde estás Dónde está Mi caballito Dónde está Dónde está Ahí está aquí Y por Y por fin Gloria Gloria A ver Que Tengo aquí Gato Ruy Ok Será Para La próxima Gente Bye Chops Dónde está